¿Cómo están mis amigos? Hoy les traigo este programa sencillo para convertir números binarios a decimal y a hexadecimal o puede colocar usted la conversión a la que quiera. Por ejemplo, vamos a colocar el número 1111111 que es el 255 en decimal y en hexadecimal el FF. Pero yo pudiera también escribirlo en hexadecimal. Por ejemplo, el A5. Entonces él me dice el valor en decimal y el valor en binario. O lo puedo decir en decimal. Vamos a poner, por ejemplo, el 240. Me dice el valor en binario y el valor en hexadecimal. Cualquiera conversión que yo pueda y quiera hacer, la tengo aquí y puedo de esa manera fácilmente hacer la conversión. Aunque yo realmente en mis prácticas con los estudiantes buscamos que ellos hagan la conversión en la mente automáticamente. Que ellos sean capaces de hacer la conversión de binario a hexadecimal y a decimal. Es un ejercicio que requiere un poco de entrenamiento pero se puede hacer, se puede lograr que el estudiante fácilmente usando solo su capacidad mental resuelva el ejercicio. Pero seguramente que queremos tener una respuesta rápida sin pensar tanto y entonces nos dan este programa. Vamos a colocar, por ejemplo, un número más grande, 500. No me lo permite. O sea, aquí el número mayor es de 8 bits. Por eso el máximo es el 255. 200, 255. ¿Sí? Ah, espere, creo que en binario no puedo escribir sino unos y ceros. 255, ah, no, aquí puedo escribir más, miren. Puedo escribir el tamaño que yo quiera del número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer un ejercicio. El número más grande que escribo con un bit, el 1, con 2 bits, el 3, con 3 bits, el 7, con 4 bits, el 15, que es NF en hexadecimal, con 5 bits, el 31, que es el 1F, con 6 bits, el 63, que es 3F. Este ejercicio lo hacemos en clase con los estudiantes. ¿Cuál es el número más grande que puedo escribir con cierta cantidad de bits? Ahí vamos en 6 bits, 7 bits, miren, el número en decimal, 127, 7F, 8 bits, 255, FF, 9 bits, 10 bits, bueno, ahí puede uno ir agregando la cantidad de bits para encontrar el número más grande. Bien, el hecho es que este aplicativo para computador y también lo hay para celular, me permite a mí hacer fácilmente la conversión. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir. Recuerden que eso me sirve a mí para yo seguir haciendo más videos. O sea, cada suscripción que recibo me da ánimo para hacer un video más. Muchísimas gracias y hasta luego.